Aquí ya tenemos lista la terminal de entradas y salidas el que dice que se le presenta las fallas en la parte de celda de carga que no comunica, pues ya se le hizo mantenimiento se dejó un tiempo así encendido para ver que no se bloqueara aquí pues vemos que no está bloqueado los números que estamos seleccionando son los que nos está presentando en la pantalla y ya queda listo para pruebas en planta